Si te digo que hay un programa donde meten a dos chicos y a dos chicas desnudos en una isla desierta y graban como follan y como se lian en solo 3 días ¿Como te quedas? PUTA TELE... PUTA TELEVISION Es que es decir Y eso no me sale decirlo Ya cuando pensaba que la escoria televisiva no podía llegar a más y que programas como hombres, mujeres y pollaversa o Next habían convertido a las citas en lo más asqueroso del mundo Entonces... Entonces llega Adán y Eva que consiste básicamente en dos putos simios y dos putas monas que se ponen completamente desnudos en medio de una isla de Croacia y se supone que en 3 días tienen que encontrar el amor La excusa que dice en el programa bueno es que dicen literalmente que en esta sociedad moderna el único objetivo de la vida es enamorarse ¡Hola! Y hay que volver al origen para poder enamorarse de verdad para ver la verdadera forma de ser de una persona y te quedas como... Ni siquiera el hombre paleolítico iba completamente desnudo ¿Qué coño me estás contando? ¿De qué orígenes? ¿Y qué pollas? Pero encima en el programa de mierda dicen no sé qué pollada de que si Adán y Eva comieron la manzana prohibida y eso le sacó del paraíso y te quedas como... ¡Hola siglo XXI! ¡Hola evolución! ¡Hola Darwin! ¡Que te jodan evolucionismo! ¡Este programa tiene toda la razón! ¡Porque ellos están desnudos! ¡Y en 3 días se encuentran el amor! ¡Y es súper realista! Me pregunto ¿Cómo debe ser el casting para un programa tan mierda como este? Debe ser algo en plan... ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Ahora mismo no se me ocurre Empieza por B... ¿Verde? ¡Bienvenido a Adán y Eva! Pero lo mejor de todo es la forma tan apasionante que tienen de enrollarse Hay un trozo donde están hablando literalmente de una chica que maquilla muertos y de repente el pavo le dice algo como... ¡Dame un beso! Que traducido al castellano quiere decir algo así como ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! Y lo peor es que la tía se ríe en plan... Y se lo da Y ya está Enamorados por toda la vida Y por siempre jamás De verdad Hay veces que hablaban y yo no estaba seguro de qué idioma estaban hablando Y no sé si os ha pasado alguna vez que... por ejemplo cuando estáis hablando con alguien que es bilingüe y cambia de idiomas muy rápido su cerebro como que busca recuerdos en su información para saber qué idioma está hablando esa persona Para entenderlo Pues... eso me pasaba A veces no sabía si estaban hablando en castellano o en putísimo Wookie Aunque definitivamente creo que las cosas más asquerositas del programa es ver... votando de un lado a otro los churritos de los tíos Ver sus pollitas flácidas y siendo aplastadas con crueldad por sus piernas y sus brazos Pua... O la celulitis que tiene más de una Eso... Sí que es terrorífico también A veces no sabes si estás mirando un culo o si estás mirando un meteorito con una raja en el medio Aunque lo mejor es ver como uno de los gilipollas le dice al otro algo como Yo es que soy un tío inteligente ¿sabes? Con cultura ¿eh? Tal cual Con esa forma de hablar No lo he exagerado De hecho creo que he aminorado su acento de subnormalidad Lo divertido es ver como a pesar de ser gilipollas notas perfectamente que cosas les han dicho que digan Porque está tan sobreactuado pero tanto que dan ganas de darles un Oscar Pero de dárselo bien profundo en el culo y que no pase hambre Aunque definitivamente creo que lo más divertido y más divertido con diferencia es saber esto Y es que mucha gente para compensar esta gilipollez piensa Bueno, están desnudos los ve toda España hacen el ridículo pero al menos se forrarán con el programa os digo datos específicos emitidos por la productora de este programa de mierda los participantes cobran entre 300 y 1000 euros sin contar retenciones legales es decir entre el 20 y el 40% de impuestos depende de si se lo han dado como autónomos o si lo se han dado de alta es decir que cobran entre 150 y 500 miserables euros netos y oye pero que puta ganga ¿eh? 150 euros y me ve toda España hacer el puto ridículo desnudo viendo como soy humillado y se ve mi retraso que bien donde hay que firmar por favor no solo eso sino que además en el contrato que les hacen firmar les obligan a presentarse a todos los eventos promocionales sin cobrar un puto duro y con exclusividad de 3 meses vamos que además de que ya sabíamos que los participantes eran unos linces sabemos que han estudiado empresariales y dirección de empresas como mínimo porque el máster en derecho y especialización en contratos laborales lo tienen fijo con matricula y para hacer brillar la inteligencia del programa os diré algunas cosas literales que dijeron a una le preguntan si sabe lo que es la alhambra y ella responde alhambra de alhambra no? o de servilletero otra que dice yo quiero un chico normal cariñoso simpatico que este bueno que tenga descapotable una casa en la costa un barquito super normal oye otra frase estelar la biblia pues sirve para leer como cualquier libro que sirve para leer o la misma canipija que quería un hombre normalito con yate también dijo yo soy anarquica porque quiero que le jodan a los demás que hostia de verdad polivalente? uy que es eso de polivalente vaya panda de subnormales pero además de subnormales pringaos porque las condiciones laborales que tienen es como para reírse en su cara por haber hecho el ridículo y encima hacer esclavos pero aquí los que son los putos amos son los productores de este pedazo de mierda descomunal hacen un programa que da puto cáncer increíble ver contratan a simios retrasados con un contrato esclavista y además ven hacer el penas y follar cada puto día yo creo sinceramente que en vez de ser una isla desierta debería ser más bien una isla volcánica así la temperatura únicamente subiría porque se les están quemando los huevecillos por lo menos haríamos un favor al resto del mundo porque de verdad que ver a estos participantes y pensar que su voto vale lo mismo que el tuyo dan ganas de llorar venga dan por culo no mas allá los tíos ya no es que sean retrasados es que parece que acaban de bajar de los árboles en este programa de mierda de mujeres y hombres y viceversa se puede ver a toda la fauna más asquerosa de... pero por favor dejad de ver esta puta mierda ya incluso hablar de ella y ya sé que es una incongruencia con respecto a la review que acabo de hacer porque acabo de hablar de ellos entonces les acabo de dar como más famita pero es que es que es que es que es que es que porque lo veis si es que además es el programa más exitoso de la puta cadena que lo ha emitido y es que da todo el puto cáncer no sé mmm 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 no lo veáis no habléis de ello mmm y... 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 no, es que no sé para qué lo digo si en total van a verlo igual si es que soy yo yo mismo lo critico y yo mismo me lo he tenido que tragar para poder criticarlo no sé, mira mmm... mmm... Dios los cría y ellos se juntan y... 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 y ellos hacen los programas y... vemos la puta escoría de programas a pesar... a pesar de que los critiquemos y... qué puto asco y encima por ciento cincuenta cochinos euros ah... qué penoso qué penoso